Perdonar es uno de los conceptos más liberadores en los que puedes involucrarte. La mayoría de la gente ve el perdón como una ayuda a la otra persona. Alguien te ha hecho daño, alguien te hace mal, pero tú lo vas a perdonar. Vas a ser amable con ellos. No tiene que ver con la otra persona, tiene que ver contigo. Eso es realmente lo que tiene que ver. Verás, el perdón es un concepto de limpieza, es limpiar la mente de toda negatividad, limpiar la mente de lo que pueda salir mal. Es un concepto muy liberador. Si tú me hicieras algún daño y yo te perdonara, no tienes nada que ver con eso. Estoy soltando algo que me molestaba, que es negativo, y no quiero aferrarme a eso. Perdonar libera al que está perdonado. Es un concepto fenomenal. Perdonar me libera de dejarlo ir, que se vaya, no te aferres a ello. Si alguien te hace mal, pregúntate por qué harían eso. Hay algo que les molesta. No están tratando de hacerte daño, hay algo que les molesta. Déjalo ir, solo perdónalo. Perdona la idea y te garantizo que te sentirás mucho mejor. Uno de los mayores problemas que se tiene es la creencia en sí mismos. Se sufre de algo llamado duda de sí mismo. Hace muchos años leí algo de Ralph Waldo Emerson. Era un ensayo sobre la autoconfianza. Eso es lo que queremos hacer. Queremos confiar en nosotros mismos. Él decía que llegaría un momento en la educación de cada persona en que se darían cuenta de que la envidia es ignorancia y la imitación es suicidio. Mucha gente mira a alguien que lo está haciendo muy bien, posiblemente en el mismo campo en el que ellos están, y lo envidian. ¿Sabes lo que significa? Significa, yo no sé si tengo las mismas facultades mentales que tú. Estoy recorriendo al mismo potencial. Solo hay una mente. No sé qué. Mucha gente mira, mucha gente mira. Y la verdad es que si tú puedes hacerlo, yo puedo hacerlo. La envidia es ignorancia, es no saber. Y dijo que la imitación es un suicidio. No, nada en este universo se mueve en el orden preciso en el que se mueve en tu ausencia. Es cierto. Todo en el universo es esencial. Si le quitas una parte a cualquier cosa, no está completo. Todo el universo se mueve de una manera muy precisa. No deberíamos querer ser como los demás porque somos únicos. Somos verdaderamente únicos. Hay algo en nosotros que nunca encontrarás en otra persona. Somos únicos. Ni tenemos la capacidad divina de pensar. Ahora, ¿qué es la autoduda? La autoduda es lo opuesto a la autoconfianza. La confianza viene de la comprensión. Me imagino que estás seguro de que puedes conducir tu coche. De hecho, tienes tanta confianza que mientras hablas por teléfono, entrarás en el coche, lo arrancarás, conducirás y tal vez conduzcas cuatro o cinco manzanas sin ser consciente de lo que hiciste. Todo se hace en automático. Tu concentración está en tu conversación telefónica. Cuando te subiste a un coche por primera vez, no podías hacer eso. El coche saltaba por todas partes y pensabas que nunca aprenderías a conducirlo, pero aprendiste. Ahora, estás bastante seguro de ti mismo. Confías en que puedes vestirte por la mañana. Cuando eras un niño o una niña, no podías hacerlo. Te enseñaron a hacerlo. La confianza en uno mismo viene con el conocimiento. Y cuanto más estudies, cuanto más entiendas quién eres, más confianza tendrás en tu capacidad para hacer lo que sea. Y sabrás que si te falta confianza en un área, es porque te falta información. Nunca dudes de ti mismo. Y cuando lo hagas, entiende que la causa de esa duda no está en ti. Está en un pensamiento equivocado. Es que no entiendes quién eres. Estudiarte a ti mismo desarrollará la confianza en ti mismo. Y la confianza en ti mismo elimina la duda. El amor es lo más grande. Ama lo que haces. Fui a visitar a Nightingale una vez por los años 60. Nunca lo olvidaré. Iba saliendo y me sentí muy agradecido. Tuve una hora de su tiempo. Le dije, y le dije, bueno, ¿cuál es el verdadero secreto? ¿Cuál es la gran incógnita? Dijo, no hay ninguna incógnita, Bob. Y no hay ningún secreto. Es simplemente una cuestión de sentarse y determinar lo que realmente te gusta hacer y luego tomar la decisión de dedicar tu vida a ello. Sí me habré emocionado. Dijo que el problema de la mayoría de las personas es que no saben qué hacer y nunca toman la decisión de dedicar su vida a algo. Estaba tan animado. Yo sabía exactamente lo que me encantaría hacer. Quería hacer lo que él hacía y me convencí de hacerlo con él. Me convencí de que me comprometería a hacerlo de por vida. Y eso es exactamente lo que he hecho. Me encanta lo que estoy haciendo. Me encanta. Lo amo absolutamente. Ahora, cuando amas hacer algo, tú corres y no te cansas. Vas caminando y no te cansas. Es porque eres el flujo libre. La energía está navegando a través de ti. Eres el mejor instrumento que tiene Dios. Estás aquí para hacer su trabajo. ¿Cuál es el trabajo de Dios? Es la creación. Es el creador. Estás creando la imagen de Dios. Te dieron facultades creativas. Enamórate de lo que haces y crearás grandes cosas donde vayas. Ama lo que haces. Ama a la gente con la que trabajas. Enamórate de la idea del amor. A una edad muy temprana, tapamos la conciencia y decimos que se trata del intelecto. Y así asistimos a la escuela. Y tienes que recordar lo que está en el libro. Y si pasas el examen, obtienes el título. Hay todo tipo de personas que salen de las escuelas con títulos. Hay locura por los títulos y, sin embargo, no encuentran trabajo. Están arruinados. Hay gente doctorada en economía y está arruinada. ¿Cómo ocurre eso? Porque no saben utilizar la información que han reunido. El individuo promedio es egoísta. Se centran en sí mismos. Presta atención consciente. Escribe una pequeña nota. Dóblala y llévala en tu mano. ¿Por qué haces eso? Para recordarte de prestar atención a todas las personas que conozcas. ¿Qué están haciendo? ¿Están realmente tratando de ayudar a otras personas o realmente están tratando de encontrar ayuda para sí mismos? ¿Son egoístas o están al servicio de los demás? Encontrarás a las personas que mejor sirven a los demás. Son los grandes ganadores en la vida. Averigua cómo puedes mejorar el servicio que estás prestando. Soy probablemente un poco mayor que tú, así que he estado activo durante más tiempo que tú. He aprendido una cosa en la vida, que mi éxito, mi felicidad va a depender de lo bueno que sea sirviéndote a ti o a otras personas. Paso la mayor parte de mi tiempo tratando de averiguar cómo ayudar a otras personas. Lo hago. No paso mucho tiempo. Tengo todo lo que quiero. Casi todo lo que quiero. Hay pocas cosas que ya no se me ocurre nada que quiera. Llega mi cumpleaños o Navidad y, no sé, envía una donación en mi nombre. Creo que no quiero nada. He llegado al punto de solo servir a los demás. Es lo que quiero hacer, servir a los demás. Ahora soy un tipo bastante feliz, bastante sano, bastante rico. ¿Qué he hecho? Aprendí a enamorarme de la idea de servir a otras personas. El éxito de nuestra empresa va a depender de cuántas personas podamos servir y de lo bien que las sirvamos. En el Instituto Proctor Gallagher, contamos con un personal fenomenal. Elijo creer que lo tenemos. Amo a nuestro personal. Tenemos algunas de las personas más fenomenales. Y tenemos gente como... Tenemos un tipo, Tommy Collier. El tipo es un genio creativo. Quería trabajar con nosotros. ¿Cómo? ¿Quieres trabajar con nosotros? Pensé, wow, es tan bueno. Atraerás a gente buena. Si lo que quieres hacer es servir a otros, eso es lo que hacemos. Todos en la empresa piensan así. Tenemos personas muy felices, personas muy exitosas, y todo lo que hicimos es centrarnos en servir a otras personas. Las empresas que más éxito tienen son los que dan el mejor servicio. Así funciona. Siempre ha funcionado así, y me inclino a creer que siempre funcionará así. Enamórate de la idea de servir a los demás. Serás muy feliz, pero también tendrás mucho éxito. La paciencia es una virtud. La paciencia es una virtud. Por eso nos frustramos, porque no está sucediendo cuando creemos que debería suceder. Nuestro problema es que no pensamos. Creemos que estamos a cargo, y no es así. Estamos a cargo de construir una idea y sostenerla. Todo lo demás es automático. Sucede por ley. Todas las ideas tienen un periodo de gestación. Dicen cuando se planta una zanahoria en esta zona del mundo, tarda aproximadamente 70 días en crecer y manifestarse en forma. Cuando la semilla de los bebés se planta, tarda 280 días. Solemos ser pacientes. Esperamos los 280 días. ¿Por qué? Porque sabemos que va a tomar 280 días. No saber cuánto tiempo tomará no significa que no opere bajo las mismas leyes. Todo opera por ley. Debemos entender que nuestras ideas finalmente se harán realidad. Eso es lo que Andrew Carnegie enseñó a Napoleon Hill. Carnegie fue su mentor. Él dijo que cualquier idea en tu cabeza que se enfatiza, ya sea por miedo o por veneración, de inmediato se vestirá en la forma disponible más conveniente y apropiada. Escucha eso dos o tres veces. Imprímelo en tu mente. Compréndelo. Y sabrás que cualquier trabajo lleva un periodo de tiempo. Nadie sabe cuál es el periodo de gestación de una idea. Solo sabemos que podemos acortarlo a través de la concentración. Cuando lo entiendas, serás más paciente. Y cuando seas más paciente y vivas en una vibración mucho más hermosa, serás una persona más agradable para estar cerca. Disfrutarán de ustedes. Paciencia es el resultado de entender. Le preguntaron a J.C. Penney cuando tenía 92 años, ¿Cómo estás? Dijo, bueno, mi vista me está fallando, pero mi visión nunca ha sido mejor. A Van Gogh le preguntaron, ¿Cómo haces un trabajo tan hermoso? Él dijo, Yo sueño mi pintura y luego pinto mi sueño. Visión. Visión. Donde no hay visión, el pueblo perecerá. ¿Qué es la visión? Es una imagen a largo plazo de una multiplicidad de cosas que quieres hacer. Tu propósito es la razón por la que estás viviendo. Tu visión, quieres que todo sea a propósito. Tu visión es como un túnel que sale de tu cabeza en dirección al mundo. Es una imagen a largo plazo de una multiplicidad de cosas que tú quieres hacer. Tu meta es un bocado de tu visión. Así que siéntate y piensa que eres la forma más alta de la creación de Dios. Tienes facultades mentales que van más allá de la imaginación. Y construye una visión a largo plazo de todas las cosas magníficas que quieres hacer. Vive con la visión. Si no estás haciendo esto, te estás perdiendo algo muy valioso en la vida. Deja lo que estás haciendo y relájate totalmente. Y construye una visión sobre todo tipo de acciones en el futuro. Todas mezcladas entre sí, pero diferentes. Tu vida se vuelve cada vez más grande y mejor. Más grande y mejor. Es la visión de tu vida. Es una imagen hermosa. Es como una película en tu mente. Una visión. Construye la visión con tu imaginación. No con tus ojos, sino con la imaginación. Una persona que no tiene visión, perecerá. Es tan cierto, tan cierto. Ten visión.